Su nombre es María Clara y aunque es originaria de Sao Paulo, Brasil, su historia ha conquistado a millones alrededor del mundo. Todo comenzó como una broma o un pasatiempo cualquiera, pues un día, mientras fueron a recoger a la madre de María al supermercado, aprovecharon el tiempo para pasar a la máquina de peluches y fue precisamente ahí donde descubrieron la gran habilidad de la pequeña para sacar los codiciados peluches de la máquina. La niña comenzó a probar la máquina y sorprendentemente no falló ninguna oportunidad. Fue así que cuando sacó más de 10 peluches decidieron aprovechar esa destreza, pues María Clara le comentó a su papá que tenía la intención de donar los juguetes a los niños más necesitados. El padre relató por medio de una entrevista a uno de los medios locales que el ver la emoción de su pequeña por conseguir más peluches para donarlos lo cautivó, por lo cual establecieron una meta de 50 peluches para donarlos y al final, lo que había comenzado como un juego divertido, terminó siendo una de las acciones más bellas y solidarias por parte de su hija. Una vez que llegaron a la meta establecida, la pequeña junto a su orgulloso padre cumplieron su palabra y donaron los peluches a un albergue para niños llamado Lada Crianca de Marenqué, el cual es un lugar que aloja a cientos de niños que han soportado distintos problemas familiares y abandono. En dos meses tuve suerte y atrapé 58 osos de peluche, explicó María Clara. Actualmente esta niña de corazón de oro busca continuar con su objetivo de seguir arrancando sonrisas, ya que siempre le gustó ayudar a los más necesitados y asegura que el ver feliz a otros niños al recibir los peluches simplemente la llenó de alegría. Cabe destacar que esta maravillosa historia se dio a conocer gracias a medios locales, sin embargo, se volvió a viral rápidamente debido a muchos usuarios quienes aplaudieron y reconocen el gran gesto de esta pequeña gigante. Y es que no cabe duda que las acciones que se hacen de corazón y de la manera más pura siempre lograrán traspasar cada una de las fronteras. Dicen que los superhéroes tienen capa. Pero esta pequeña niña de seis años de edad nos comprueba que solo se necesita de un buen corazón para convertirte en uno. Gracias María Clara por demostrarnos que no se necesita ser grande para realizar grandes acciones. Si a ti, al igual que a nosotros, te encantó esta historia, dale like a este video y compártelo en todas tus redes sociales si crees que esta pequeña es digna de toda nuestra admiración y respeto. Yo soy Maggie Magaña y nos vemos en las próximas noticias.